¿Quieres casarte conmigo? Aunque te enamores... Vivir aquí será una pasada. Te cases y convivas con una persona... Dime, ¿te pasó algo? ¿Qué te han contado? Nunca la conoces del todo. Tienes que dejarme. Esto me está matando. Ryan Gosling, Kirsten Dunst... Katherine Marks lleva cinco días desaparecida. En una película basada en hechos reales. Todas las cosas buenas. Este jueves en Peliculeros. ¡Gracias!